¡Suscríbete al canal! Quiero verte, pido un descanso, fuiste muy cruel Lo que decían otros me parece irónico Pues quieren una misma cosa que es mecánica Y nadie sabe qué es lo que ahora pasará Estén atentos, ser felices y virgen yo No he encontrado ni un deseo por el cual seguir Es lo mismo siempre y además no hay advertencia He canalizado todo lo que me expresó Ahora es un regalo que hoy te entrejo Nada al lado, tus colmillos quiero abrir Pa, 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 que pregoso es oír Nada al lado, tus colmillos muestranme Pa, pa, pa Siento el rey Siento el rey Ah, la, 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 la. Ay, no sé, te juzgaré Eres lo que he soñado siempre Tu sonrisa hace que desaparezca mi dolor Soy tanto, tú moriré, es lo que siento, me da de la la la, la ta ta, ahora siempre lo peor perdí No he contado mientras sea por el cual seguir, es lo mismo, siempre ya demandó la advertención He canalizado todo lo que me excesó, ahora es un regalo que hoy te entrego Lada al lado, tus colmillos quiero ver, ta ta ta, que vergonzoso es Lada al lado, tus colmillos muestran de, ta ta ta, ja ja Cien de la, cien de la Cien de la